Regalaron a los niños un cachorro de seis días El perrito casi no andaba ni veía Le criaron con biberón y puré de salchichas Pero no le acariciaban, lo estrujaban, lo estrujaban, qué paliza El perro a los niños les alegraba, les hacía niñería Los niños al perro le hacían perrería Creció el perro paso a paso y los niños ya no le hacían caso Cuando la familia se fue de vacaciones Le abandonaron en la carretera Entre unos camiones Y dijo el perro ladrando en voz alta Que quien lo escuche se asombre Me dan ganas de dejar de ser El mejor amigo del hombre Pasó días sin beber nada, sin comer algo El perro cambió de raza, parecía un galgo Le recogió un viejo mendigo Le dijo voy a ser tu amigo Te cortaré el flequillo Y serás mi lazarillo El perro movió el rabo, estiró el hocico Movió la nariz Por primera vez Fue feliz Sé%訪 El padre Child Homest Son